Después de 25 años de estrenarse, Space Jam 1, regresa a la segunda película más esperada del 2021, Space Jam 2. No sé qué dijo, pero miente. Todo empieza cuando Lebron James está con su mamá, ella le deja en la clase de básquetbol, luego llega su amigo a regalarle un juguete muy antiguo, eso le molesta al entrenador ya que esa cosa le distrae, y le dice que sin esforzarse, no conseguirá nada. Lebron se deshace del juguete y así empieza Space Jam 2, una nueva era. Todo eso ocurrió en 1998 y mientras transcurren los años, Lebron James se hizo más conocido en el mundo del básquetbol y ahora es un verdadero crack. Tiene dinero, familia y una hermosa esposa. Dime algo que no sepa, tonto. Suscríbete al canal, compa, deja tu hermoso like y ahora empecemos. Él es Darius, el hijo mayor de Lebron James, él siguió los pases de su padre y le encanta el básquetbol, pero no es lo mismo con Don, su hijo menor, a él le encantan los videojuegos. Ahora Lebron James es muy exigente con sus hijos y les restige muchísimo en el básquetbol, ya que de grandes desea que sean como él. Aunque Camila, su esposa, no piense lo mismo, ya que todos sus hijos no van a querer seguir el mismo camino que sus padres, todos tienen sueños diferentes. Ella creo que sea lo correcto, porque su hijo Don está creando su propio videojuego y nadie le apoya. Luego en los estudios de Warner Bros. nos adentramos en el serviverso y ahí conocemos a Algorithmo. El bro es una inteligencia artificial creada para programar, en fin, es una computadora. Él está obsesionado con Lebron James y le va a contactar para crear una peli juntos y le envía un correo. Por otro lado, vemos a Don, que ya tenía todo listo para la creación de su juego, solo le faltaban los personajes, estaba en el paso final. Pero llega su padre y se echan unas partiditas, el juego se trataba del básquetbol y aún no estaba terminado. Y al hacer un movimiento de básquet que su padre hacía, el juego colapsó y tendría que reparar de nuevo ese problema. Luego Lebron se va a los estudios de Warner Bros. y Algorithmo le presenta todo lo que posiblemente quieren hacer con Lebron. A él le van a escanear su cuerpo y así crear una caricatura, pero a Lebron no le gusta para nada. Aunque a Don sí le gusta, ya que le atrae mucho lo tecnológico e innovador. Algorithmo se enoja por no valorar su trabajo y les lleva a Lebron y a su hijo Don a su serviverso junto con él. ¡Estamos en la computadora! Algorithmo habla con Lebron y les dice que para sacarles del serviverso se tienen que enfrentarse en un equipo de básquetbol. Si Lebron gana, sale con él y su hijo del serviverso y si pierden, pues se quedan digitalizados en el serviverso para siempre. Tal como se quedó Algorithmo. Y Lebron acepta y Algorithmo le envía al mundo de las caricaturas para que busque su equipo. Y su hijo jugará en contra de su padre, así que se queda con Algorithmo. ¡No tengo elección! Lebron cae en forma de caricatura en Looney Tunes y ahí se encuentra a Bugs Bunny. Después de hablar un poco y hacer un par de travesuras, le cuenta que en este mundo está completamente solo y quiere recuperar a toda su pandilla de Looney Tunes. ¿Por qué? La familia es importante. Y Lebron le cuenta a Bugs Bunny que necesita integrantes para formar un equipo de básquetbol, para jugar y salir del mundo digitalizado. Entonces en ese momento llega Martin el Marciano con su nave espacial a reclamar este planeta. Y Bugs Bunny le quita su supernave e irán por su pandilla de Looney Tunes a reunirlos y formar un equipo de básquetbol. ¡Cosas de hombre! Por otro lado, Algorithmo y Dom estaban hablando sobre tecnología y Dom le cuenta que él creó un juego pero por culpa de una falla técnica, todo se derrumbó. Y Algorithmo le dice que no se preocupe porque él le va a ayudar reparando todo y también remeda a su papá. Siempre dice, sin esforzarte nunca vas a ser grande. Mientras tanto Bugs Bunny localizaba a todos sus amigos de la pandilla de Looney Tunes para así armar un equipo y enfrentarse en básquetbol contra Algorithmo. La pandilla de Looney Tunes estaba separada en diferentes planetas del ser biverso. Sus amigos estaban haciendo diferentes cosas fuera de lo normal. Interpretaban a diferentes superhéroes pero ellos eran la versión chafita ya que Algorithmo les puso a hacer esas cosas. Pero Lola Bunny estuvo en otra misión. Estaba entrenando para convertirse en la Mujer Maravilla. Pero llegó Bugs Bunny a decirle que la necesitaba para que juegue en un equipo de básquetbol y ella aceptó. Y ahora sí el escuadrón de la pandilla Looney Tunes estuvo completísima. Luego vemos a Dom y Algorithmo jugando el juego de Dom. Y Algorithmo le pide el teléfono de Dom para publicar un tweet diciendo que esta tarde se va a enfrentar Dom contra su padre. Mientras tanto la pandilla de Bugs Bunny era un desastre jugando básquetbol. Ya que todos hacían sus locuras. Pero hey, las risas no faltaron eh. Algorithmo y Dom estaban actualizando el juego y reparando todas las cosas que estaban por mejorar. Y ahora crearán un juego super potente con nuevos personajes super poderosos. Y en esa cancha de básquetbol jugarán el partido contra Lebron James y Algorithmo. Ya que están en un mundo digitalizado de ese herbiverso. Y aquí todo es posible. Mientras tanto la esposa de Lebron en el mundo real le estaba buscando toda preocupada. Mientras tanto el equipo de Bugs Bunny y Looney Tunes seguían entrenando para el partido. Y el tiempo para reunir al equipo para jugar básquetbol había terminado. Y ahora llegó Algorithmo al planeta para empezar con esto. Para empezar Algorithmo hizo algunas modificaciones y actualizaciones a todos los Looney Tunes incluido a Lebron. Ya que él tenía el poder de todo. Era su sistema. Así que podía hacer cualquier mamada. ¡No hay sistema! Y para el público pues. Trajo a todos los protagonistas de anteriores películas de Warner Bros. A eso se le llama estrategia. Y también trajo a algunas personas del mundo real. Ah, y no podían faltar los narradores del partido. Eran muchísimos espectadores. Simulaba un enfrentamiento del partido de básquetbol en la vida real. Solo que era en el mundo del herbiverso. Con los Looney Tunes y los personajes del juego del Dump. No lo sé, pero la fila para el baño va a ser interminable. Y así la partida empezó. Lebron contra el equipo de Dump. Que estaba creado por personajes sumamente poderosos. Con habilidades extrañas pero útiles. Al equipo de Lebron les metieron una acogida bien grande. Con mil y treinta y algo de encestadas. Y al equipo de Lebron solamente encestó treinta y siete veces. ¡Nos están acribillando! Por cierto, si lo ven, ahí está. El... Conozco tu secreto. Tu sucio, sucio secretito. Pero eso no era todo. Llega otro personaje creado por Dump. Para meterles más madrazos. Llegó la hora del descanso. Y el equipo de Lebron está muy decepcionado de perder de esa manera. Para uno de los Looney Tunes. Menciona que trajo de vuelta a Michael Jordan. Tenía el mismo nombre pero no era él. ¿Verdad que te engañé? En vez de traer a Michael Jordan a A. Trajiste a Michael Jordan B. Discuten un poco. Pero Lebron les dice a los Looney Tunes que sean ellos mismos. Y así regresan al segundo tiempo. Todos motivados. Ahora sí valieron madres. Todos vinieron a hacer lo suyo. Ahora sí estaban jugando bien. Y anotando varios puntos. Y también le retaron a una batalla de rap. A Porky. Para sumar puntos extras. Él aceptó y empezó el show. No preguntes. Solo gózalo. ¡Bellita, sígme y no hayas el compás! ¡Yo he venido a ganar! Les daron puntos extras. Por echarse tremendas rimas. Todos estaban jugando bien. Y así lograron empatar al equipo de Dom. ¡Cualquier cosa es posible! Y así llegó el tiempo de descanso. El equipo de Lebron estaba muy feliz porque ya empataron. Solo les faltaba una encestada para ganar. Al tercer tiempo del partido, Dom decide unirse al equipo de su padre, Elbron. Y para jugar contra Algiritmo. Ya que él estaba enloqueciendo por ganar. Algiritmo no jugó las primeras dos partidas. Y ahora sí lo hará. Esto se prendió. Los dos equipos estaban jugando a toda madre. Algiritmo hace trampa. Y logras estar dos puntos. Y así queda con un punto de diferencia. Ganando contra el equipo de Lebron. Pero en los últimos segundos, Lebron logras estar el balón de una manera épica. Quedando como un punto de diferencia. Haciéndolo completamente ganador del partido. Contra Algiritmo. Y como Elbron ganó, Algiritmo cumplió su palabra. Y desdigitalizó a todos los humanos y les envió la vida real. Porque es lo que un hombre hace. Y al equipo de Bugs Bunny y sus amigos. También les enviaron a Looney Tunes. Y ahora en el mundo real. Después del partido con Algiritmo. Lebron salió del mundo digitalizado. Y se da un abrazo con su familia. Y así se van a su casa. Pero Bugs Bunny regresó. Cosas de hombre. Ay, eso fue tan tierno. Que de nuevo viejo. Ahora él vivirá con Lebron James. Con toda su pandilla de Looney Tunes. Y así termina Space Jam 2. Una nueva era. Si te gustó el video. O al menos algo. Te invito a que te suscribas al canal. Y dejes tu hermoso like. Y ahora. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Cuídate compa.